Hola, muy bienvenidos y bienvenidas a Saber Sanar. Mi nombre es Cristian Ortiz y hoy vamos a hablar de cómo las creencias familiares son internalizadas y después replicadas en nuestra vida, aunque esto no nos haga felices. Le podríamos llamar los cuentos que nos contamos acerca de la vida y cómo vivirla. Todos y todas, de una u otra forma, hemos sido limitados en nuestra percepción de nuestra vida. Así por ejemplo las experiencias familiares, las creencias que tenían nuestros padres o las personas que estaban alrededor de nosotros, han influenciado la forma en la que nos vemos y vemos al mundo. Esto no es del todo negativo, porque la familia nos ha dotado también, de una serie de creencias y formas de vivir que pueden ser consideradas positivas. Sin embargo, a veces nuestra familia, a veces nuestros creadores, nuestros tutores, nuestros colegios, nuestras religiones, nuestras formas de existir, han sido un poquito limitantes. Hoy vamos a hablar un poquito de las esferas, sí, de percepción y cómo estas esferas de percepción han influido para que nosotros elijamos vivir de forma a veces inconsciente una serie de experiencias que no nos hacen felices. Recuerdo a una querida amiga, también terapeuta, que continuamente jugábamos con el concepto de los cuentitos que nos contamos. Cuando hablamos de los cuentitos que nos contamos acerca de nosotros mismos, tenemos que hablar de esa serie de creencias que fueron internalizadas y que tal vez algunos cuentitos son positivos, es decir, son creencias que nos han ayudado a vivir mejor, mientras que existen otros cuentos un poco más macabros y oscuros que tal vez no nos han ayudado a vivir muy bien. Estos cuentitos que nos contamos son una serie de programaciones que han influido en algunas de las esferas de nuestra vida. Hoy voy a hablar de algunas esferas, entre ellas la percepción familiar, es decir, qué es ser familia, cómo se construye la familia y cómo me relaciono con la familia, la ocupación o el trabajo y la remuneración, que tendría que ver con ocupación, trabajo y abundancia. Las relaciones personales, amistosas y con nuestros compañeros, compañeras. Las relaciones íntimas o relaciones amorosas y cómo también las vivimos. Y la esfera de la espiritualidad o el sentido profundo de la vida. ¿Sabes? Todas estas experiencias son algo así como fotografías, pero son fotografías que no han sido muy bien reveladas. Quizá ya no estamos muy asociados a la fotografía, más que la fotografía digital, ¿sabes? Pero antes existían y todavía existen los llamados negativos de las fotografías, que son unas imágenes en miniatura que tienen una serie de cromos que al ser revelados revelan el color. Así, a nosotros nos han dado una serie de negativos o formas de percibir la vida. Estas formas de percibir la vida generalmente no las dieron de forma implícita y explícita. Pudieron haber sido con palabras, con acciones, pero también con omisiones. Y voy a empezar con la esfera de la familia. Imagínate que a ti te han regalado una serie de fotografías que están pegadas en un gran collage. Este gran collage es la representación o la serie de representaciones que tienes acerca de qué es ser familia y cómo se vive en una familia. A algunas personas les ha tocado de forma, como ya bien repito, implícita una serie de creencias que podrían ser negativas y de estas quiero hablar. Es decir, los trabajos a realizar para ir más allá de los límites que se nos han sido impuestos. En estos cuentitos que nos contamos y estas imágenes collage que tenemos acerca de la familia, por ejemplo, a veces tenemos una idea que es muy recurrente, que es que la familia está constituida por una forma específica y que si esta familia no logra esta constitución, pues hemos fracasado en nuestro modelo familiar. Así, por ejemplo, en la sociedad heterosexista y occidental se habla de un papá, una mamá y sus hijos. Y muchas personas se sienten tristes, se sienten irritadas, se sienten enojadas al llegar a su vida adulta y darse cuenta que ellos no han podido vivir esa familia, vamos a decir, prototípica, pero que no es la única forma de ser familia. Entonces, se te ha heredado, aunque no lo has tenido, la idea de que tu familia es incorrecta porque tal vez nada más tuviste a mamá cerca o a papá cerca o te crió una abuela junto con tu madre o unos abuelos y tu mamá y tu papá no estaban ahí. Entonces muchas personas crecen con resentimiento por no haber cumplido la fotografía que la cultura o los demás decían que era correcto. Tenemos que entender que eso es una mentira porque existen muchas formas de familia. Hay también creencias que tienen que ver con que en la familia siempre tienes que querer a todos y todos te tienen que querer. Afortunadamente o desafortunadamente, esto no siempre es así. Y entonces las personas sienten culpa cuando son adultas porque no sienten emociones bonitas acerca de su familia. Y eso no está mal porque tal vez te tocó ser criado en un entorno hostil, violento o poco afirmativo. Y no tendrías por qué estar obligado, obligada a amar y a ser fiel a esos ideales que no se cumplieron en tu vida. Entonces esa es otra fotografía que se te heredó. Es decir, el amor es incondicional en la familia. Y no, el amor se gana, se construye, se nutre. También siempre se habla, o muchas veces se habla, de que dentro de la esfera familiar siempre tendría que haber estos mecanismos de fidelidad. Siempre ser fiel a la mayoría familiar. Y quizá tú no vas, vamos a decir, muy en la filosofía que tiene tu familia y eso también te puede hacer sentir mal. Esa es otra idealidad que tenemos que ir curando, sanando, liberando. También tenemos algunas ideas que tienen que ver con cómo se representaba el poder de la familia. Y quizá la fotografía que te heredaron era que los hombres siempre tenían la última palabra o eran los que mandaban, mientras las mujeres tenían que tener roles pasivos, ¿sí? Y sin poder. Y esa, te guste o no, es una fotografía que se te fue heredada y puede complicarte la existencia cuando tú quieres elegir formas más equitativas de vida. Es decir, hay una serie de fotografías heredadas que te ha dado tu familia y que no son muy bonitas. Y tienes el derecho, ¿sí? De trascenderlas y de crear nuevas imágenes sanas para tú transfigurar o transmutar las cosas que no fueron positivas. A este mecanismo le llamamos, o le llamo, la revelación. Es decir, revelas la fotografía, la ves claramente y tú eliges si la quieres conservar o no te es funcional. La palabra revelación también indica que te estás revelando o que no aceptas una serie de imposiciones que quizá no son positivas para ti. Entonces, en esta parte a mí me gustaría invitarte a que tal vez si tienes tiempo y tienes ganas puedas escribir quizá en una lista la serie de creencias tóxicas que fueron heredadas de tu familia y que no te están permitiendo ser feliz. Como tú eres un ser libre, tienes el derecho a revelarte y a trascenderlas, ¿sí? Y a transformarlas en cosas más positivas. También existen familias en donde se nos ha heredado la fotografía de que el silencio es la forma conveniente de abordar lo que nos está pasando. A veces hay historias de abusos o secretos familiares muy destructivos y has aprendido a callártelos porque crees que es una forma de ser leal y fiel a tu familia. Si estos secretos son destructivos, te duelen, te provocan malestar, tienes el derecho a liberarte de ellos. ¿Cómo? Tal vez ya no se pudo en el nicho familiar, quizá sí, pero tal vez si tú generas nuevas relaciones, nuevas formas de estar con las personas o incluso estás pensando en tener tu propia familia nuclear, no quieres repetir la ley del silencio y quieres darte el permiso y darle permiso a los demás de poder expresar lo que está sucediendo. Muchos casos de abuso sexual infantil están revestidos por la ley del silencio dentro de los órdenes familiares y esto no le hace bien a nadie. Sostienen transitoriamente un equilibrio falso en la familia, pero termina siendo una paz barata porque las personas sufren y sufren en silencio. Y así, tú puedes ir generando una serie de listas que te permiten ir entendiendo esas fotografías heredadas acerca de cómo debería ser una familia y qué tan congruente es eso con lo que tú quieres vivir. Otra esfera que podríamos tocar, que es la esfera de la ocupación, el trabajo y el dinero, tendría que ver mucho con cómo nos relacionamos con la abundancia y lo que hacemos en el mundo para obtener el capital o los capitales para poder subsistir. Algunos venimos de familias en donde se experimenta el trabajo como algo que tiene que ser duro, que tienes que esforzarte mucho y que tal vez no necesariamente te tiene que gustar, pero lo tienes que hacer para salir adelante. Eso es una creencia limitante y tóxica porque realmente todos y todas estamos diseñados para elegir no solamente el trabajo, sino la acción creativa que quieres ejercer en el mundo que aparte te va a dar dinero, abundancia para estar bien. Entonces, una idea limitante que puede estar en esta esfera o una fotografía heredada que no es sana podría hablar de trabajar es sufrir, el trabajo es duro, el trabajo es algo cansado y tal vez en cierta medida nosotros estamos conformándonos con trabajos que no nos hacen felices simplemente porque creemos que eso es la única forma de tener una paga e ingresos en este mundo. En esta misma esfera podemos tener la idea de que el dinero es difícil, entonces hemos programado nuestra mente para tener mucha dificultad para adquirir dinero y creemos que eso es solamente de personas que son muy afortunadas. También te puedes revelar a una historia de pobreza interior y pobreza exterior que tuviste en tu familia y pensar, es decir, transmutar que realmente tu derecho es adquirir dinero por medio de un trabajo que disfrutas y entonces la palabra trabajo adquiere otra significación que no tiene que ver con el sufrimiento y con el desgaste otras cosas que están muy asociadas también al trabajo, a esta esfera, tiene que ver con el ocio y hay personas que están continuamente ansiosas y sienten culpa de tener ocio sagrado y disfruten en su vida porque creen que eso es negativo, porque su familia le ha dicho que no deben de estar de ociosos o de oquis y realmente todos tenemos derecho al esparcimiento sano y al descanso y muchas personas aunque tengan sus días de descanso continuamente están haciendo muchas cosas porque se sienten culpables a nivel interior lo cual les provoca respuestas de ansiedad y entonces tienen que estar continuamente trabajosamente haciendo algo y así podemos ir en esta esfera enlistando la serie de fotografías heredadas que se me dio de mi contexto familiar que tal vez no son tan sanas, así por ejemplo podemos pasar a las relaciones personales o a las amistades o al compañerismo, en donde se nos enseñó que no es a veces correcto negarnos o decir no a algunos deseos de las otras personas porque nos da miedo ser rechazados entonces hemos aprendido a ser niños buenos y niñas buenas y siempre someternos a los deseos de los otros aunque esto nos cause malestar en esta esfera tenemos que ver cómo son nuestras relaciones interpersonales que tanto se manejan en un equilibrio y equidad o si nosotros nos permitimos ser abusados o también aprendimos a abusar de los demás porque era lo que se me heredó como fotografía como creencia, como cuento que me contaron acerca de cómo nos relacionamos con las personas quizá también en este punto tiene que ver con cómo me relaciono con los hombres y con las mujeres tal vez a una niña desde pequeña le internalizaron de forma implícita como digo y explícita que no debe ser correcto o no es correcto que las niñas salgan con puros varones porque eso las estigmatizaría o lesionaría moralmente entonces se vuelven chicas muy tímidas que no saben relacionarse amistosamente con los hombres porque siempre tienen esta connotación que podría ser sexual o peligrosa para ellas es decir, toda esta serie de enlistados que tú tienes que hacer acerca de cómo vives tus relaciones personales, con quién las vives y cómo te sientes respecto a esto quiero que busques las creencias que son inadecuadas y las puedes ir enlistando, pensando y tenerlas ahí claras porque recuerda que si tú haces consciente algo y lo nombras y lo verbalizas y lo escribes es más fácil que lo puedas metabolizar y transformar en algo más positivo ahora viene también, por ejemplo, la esfera de las relaciones íntimas y amorosas esta es una esfera muy interesante porque en muchos sentidos define o se define a través de los imaginarios que nuestros padres tenían acerca de de qué es amar y ser amado en pareja y no tuvieron que decirnos muchas cosas a veces simplemente eran sus conductas ya sea si teníamos padres casados y veíamos cómo se comportaban entre ellos y cómo se apoyaban o no se apoyaban se entendían o no se entendían y todo eso generó una serie de imágenes o fotografías que se quedaron archivadas dentro de nosotros acerca de cómo es amar entonces a veces tenemos ideas muy tóxicas y muy destructivas que pueden decir cosas como la siguiente que las mujeres son interesadas o las mujeres quieren sacar provecho porque las mujeres bla 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 y entonces un chico cuando es grande cuando quiere relacionarse es suspicaz y es desconfiado de las mujeres porque aprendió códigos machistas que las describían de formas negativas así también a las mujeres les puede pasar que sus madres o tías o hermanas mayores hablaban pésimo de los hombres y las sugestionaban o las preparaban para relacionarse inconscientemente con su imaginación es decir, con sus fotografías heredadas con hombres que sí eran negativos es decir, el hombre es infiel el hombre te quiere usar el hombre es violento y entonces, aunque ellas no quieran relacionarse con hombres de esta naturaleza si no hacen consciente esta internalización del aprendizaje terminan replicando mecanismos tóxicos en cuanto a la relación con los hombres también hay ideas, por ejemplo en padres o madres solteras en donde se transmite esta fotografía de que tener pareja es muy difícil y la soledad es el camino más normal o cómodo cuando tal vez tú como adulto no quieres repetir este patrón y tú sí quieres tener una pareja o incluso una familia entonces, quizá la programación de abandono que nuestros padres tienen acerca de cómo les fue en su pareja puede heredarse como fotografía a ti y provocarte malestar para poder relacionarte bien también tenemos, por ejemplo ideas referidas acerca de la sexualidad y la pareja en donde tal vez te tocó fotografías heredadas que tenían que ver con la asexualización o no la manifestación de afecto cariño, erotismo y sexualidad que puede ser desde tomar de la mano a una pareja que te puede hacer sentir como bloqueada o bloqueado en acercarte a las otras personas porque lo ves como impúdico a nivel inconsciente o incluso a nivel consciente como algo moralmente inadecuado entonces, aquí también tendríamos que enlistar en esta esfera toda una serie de creencias tóxicas que tengo acerca de la sexualidad las relaciones íntimas y la posibilidad y la elección de tener una pareja aquí te reitero empieza a hacer tu lista y vas a ver cómo te va a servir porque en el momento que hagas tú la lista vas a hacer estos ejercicios que te quiero proponer después de las esferas en la esfera de la espiritualidad o el sentido de la vida que no tiene que ver necesariamente con una religión específica sino más bien con qué sentido tiene vivir para algunas personas quizá el sentido es simplemente pasársela bien y disfrutar para otras personas es ayudar a los demás y ser una persona de bien es decir cuáles son las fotografías heredadas acerca del sentido de tu vida y de la vida de tus padres de la vida de tu comunidad si hay una idea religiosa acerca de algo bonito pues que bien si eso te sirve pero si hay ideas también religiosas que han sido tóxicas como las típicas ideas de culpa pecado y miedo acerca de si yo no hago estas cosas o si yo no voy al templo no me voy no voy a ser amado por Dios o por la divinidad o si yo hago ciertas actitudes o comportamientos me va a ser castigado porque el pecado requiere castigo y el castigo ¿sí? pues se da a través de reconocer la culpa y entonces todo eso te mengua en tu autoestima cuando realmente tal vez hay ideas más positivas como en este mundo las personas son libres de elegir conectarse con lo que creen que es trascendente o incluso con una senda religiosa o con una divinidad o muchas divinidades sintiéndose feliz sin juicios quizá también se te instruyó a creer en un karma que tal vez lo dramatizaste y crees que cualquier cosa mala que te pasa es tu culpa ¿sí? y por lo tanto lo mereces y no haces nada por cambiarlo y caes en un conformismo existencial o espiritual aquí también te pido que veas toda la serie de fotografías programaciones ideas heredadas que tal vez no son tan buenas acerca de tu trascendencia en este mundo y como como lo vas a vivir ¿qué ideas tenemos acerca del bien del mal de la muerte son cosas trascendentes pero también no las heredaron entonces en las esferas de lista familiar vamos a hacer nuestras listas de familia de trabajo ocupación y dinero le podríamos llamar de nuestras relaciones interpersonales de nuestra esfera íntima y de nuestra esfera espiritual entonces el ejercicio consiste en primero sacar la serie de códigos fotografías creencias o los cuentitos que nos contamos y nos contaron acerca del mundo y de como lo vivimos y entonces cuando los tengamos ahí bien conscientes y trabajados evidentemente no es en un día ¿sabes? lo podemos ir haciendo poco a poquito vamos a darnos cuenta que no somos tan libres como no la pensábamos y que tal vez muchas cosas que no nos gustaba de nuestro entorno nicho familiar si lo seguimos replicando y lo replicamos porque estas fotografías no han sido conscientes y al no ser conscientes tienen un poder para dominarnos si tú haces consciente lo inconsciente eso te va a dejar de dominar y podrás ser libre entonces ya una vez que tienes tus listas de cosas a trabajar de cosas a trascender y específicamente en esta dinámica de cosas a revelarte pues revelas la fotografía la observas claramente y eliges si es funcional para ti y te va a hacer bien si no es así tienes que evolucionar la ley de la naturaleza es básica y para que los organismos evolucionen tienen que resistir las inclemencias del clima las dificultades y adaptarse y el proceso de adaptación es también dejar todas las conductas disfuncionales y aprender a tener conductas y pensamientos funcionales una vez que haces estas fotografías heredadas estas frases estas creencias estos cuentos tu trabajo es revelarte ¿y cómo lo vamos a revelar? bueno lo vamos a llevar hacia el polo opuesto que en este caso si estamos en un negativo fotográfico sería un positivo o una revelación fotográfica entonces si las ideas por ejemplo de las relaciones interpersonales dice el negativo que yo como un buen amigo o amiga nunca me debo de negar y siempre tengo que ser complaciente a lo que los demás digan tu positivo o tu revelación sería tengo derecho a decir no cuando lo creo conveniente y no tengo por qué sentir culpa por eso porque soy una persona libre ¿me explico? quizá algo que tengas que revelar en la esfera del trabajo y el dinero que dice trabajar es duro y provoca sufrimiento esa es la creencia en negativo tú la tienes que llevar a un decreto o a una frase que te permite empezar ¿sí? a trabajarla y es tengo el derecho a elegir un trabajo justo que yo disfrute y con el que sea abundante es decir salimos de la zona del conformismo y creemos que nos merecemos algo mejor el dinero es algo difícil ¿sí? o es difícil conseguir dinero y quizá esta creencia la tienes que transformar ¿sí? y revelar hacia algo que te que te haga bien y es empezar a decretar sé que soy abundante y tengo una capacidad creativa para materializar el dinero soy una persona creativa y materializo el dinero y disfruto el dinero porque hay personas que tienen mucho dinero pero no lo disfrutan lo padecen lo sufren están esclavas de las cuentas esclavas de las empresas y así el trabajo consiste en cada uno de los decretos que están en negativo de cada una de las esferas familiar trabajo abundancia relaciones personales íntimas y espiritualidad o sentido de vida darles una transmutación o llevarlos al polo opuesto para revelarlos y ¿qué hacemos con esa revelación? bueno pues si lo otro lo aprendimos a partir de la repetición ¿sí? inconsciente y a veces consciente esto también lo vamos a aprender a través de la repetición y el trabajo es este generar decretos que nos permitan repetirlos ¿sí? cada vez que estamos en situaciones que nos evocan ¿sí? esas realidades familiares esas realidades de trabajo de pareja que no son positivas para nosotros entonces si un amigo o una amiga te está demandando de una forma que tú no te sientes a gusto te repites ese decreto y actúas de forma congruente a ese decreto o a esa nueva programación positiva si continuamente sientes que te están yendo mal las cosas porque no sé hay gente que cree me han puesto un mal tengo mala suerte Dios no me ayuda qué sé yo tienes que cambiarlo y decir soy una persona bendecida y siempre soy cuidada por la divinidad es decir es observar el flujo tóxico del pensamiento y sustituirlo por las revelaciones positivas en forma de decretos esto es un pequeño ejercicio dinámica que te quiero proponer en este episodio espero puedas utilizarlo y que te sea de utilidad te reitero que no es un ejercicio que se hace una vez es una disciplina transformacional que puede ayudarte ¿sí? a decodificar a cambiar los cuentitos que nos contamos las fotografías heredadas que han sido destructivas o tóxicas y trascender los límites que a veces en un acto de inconsciencia la familia nos ha heredado los entornos nos han heredado y no nos hace felices recuerda que tú tienes derecho a ser feliz y que también tienes la responsabilidad de buscar esa felicidad a través ¿sí? de tu propio criterio sin dañar a nadie más y siempre siempre siendo leal y fiel a lo que tú eres espero estas herramientas te puedan servir mi nombre es Cristian Ortiz y espero que tengas una excelente noche que te